Música ¿Qué tal el horario? Mucho gracias a todos. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, ahora vamos a llevar este puerto aquí. Es llamada Wistodchurch, ¿verdad? En el que nos tardes, ustedes son de aeropuco. ¡Suscríbete al canal! 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 Los habitantes que nos vemos en el momento, son habitantes de Sfarad, este es el camino, y este es Sfarad en la línea, como se llena, como se llena, que se llena, que se llena el área de la zona. Estoy en el momento en la gran granja que se disparó en el año 18 de la Sfira. Se disparó cuando estaban aquí los miembros, los miembros y los miembros. Los miembros eran entre los sfaradistas y los cerfáticos y contra los britos. En la época de Churchill, el miembros es muy grande. Nosotros nos vamos a ir a la frente y ver a lo que se puede ver aquí. Vamos a ir a ir aquí en el baño. y Esto se cayó cerca del momento que se levantó en el año 2018 en el siglo XIX. En el siglo XIX, como ustedes ven en la historia, pueden ver aquí una granja de tipo de armas que se han realizado en la época de las guerras. En los tiempos, en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos. El maestro de la guerra fue en la época de la guerra de la guerra en la época de la guerra de la guerra y le dio a la historia de la guerra y así se pueden poder jugar mejor en los grupos de la guerra de la guerra de la guerra que se asistieron en la guerra y el názarado de la guerra y el lugar de la guerra y el lugar era un lugar estratégico para la guerra y se quedaron en la guerra ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el camino que también se conecta a través de la carretera y el camino de la carretera y el camino de la carretera y el camino de la ciudad de Gibraltar y el camino de la carretera de la carretera No, 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 no. No, 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 no.